Sable de mano Messi Marca la falta el árbitro, habrá tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta parece Llegó la bocha a nadie, la rechaza Johnson James No sé quién se ha levantado para proyectar, pero que se siente porque era un puero de juego clarísimo James Busca uno en quién apoyarse Era buena la intención, pero le cortan el balón Toma la pelota en el azul Ahí está Un gol que no sube al marcador Mirá todos cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera James Parece que la pelota quema, la han regalado Johnson Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que la están apurando ahí Ahí va por fuera Que no se le olvide la pelota más Pato Araujo Molina A continuación el lateral La tiene Carrazo Gronsintro Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Romero Se apoya en la raya Ha recuperado ya la pelota por su equipo Ya tiene compañero Circa Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender el artiro Torre Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Y es que seguimos con el partido 1-0 James Recupera el traslado para tener la pelota desde el fondo Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Y Romero Gol El partido por ahora, dos a uno La tiene que arrasó García Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Hay falta y la señala bien el señor referí ¡Pelota al área! Johnson ¡Ojo que trae compañía! ¡Panía en armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Avanza con la bocha atada! Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Romero Están sosteniendo muy bien la pelota ¡Y ahí la pelota! ¡Está bien! Muy bien cortado el juego ahora Y ahora ¡Se va a animar! ¡Gracias! ¡Acavamos! ¡Chico en el postre! ¡Fijate el arquero cómo ves a los palos, eh! ¡Si no fueran por ellos! ¡Otro baño! ¡Y va a probar! ¡Le ha pegado con la chance en ese disparo! Johnson ¡Pato Aralco! ¡Torres! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Claro se pica demasiado temprano! ¡Lo van a agarrar siempre en offside! ¡La pelota le niega como un peluche! ¡Cuándo le tiraron un oso, pero con garras! ¡La tiene Carrazo! ¡Para ahí se escape! ¡Puede ser! ¡Afortunado! ¡Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro! ¡Tres minutos más! ¡Está sumando la ruta! ¡Por tres minutos! ¡Burja! ¡Abitano! ¡Pato Aralco! ¡Un parquero que se viene! ¡Diego parquero que se llega! ¡Movidito! ¡El marcador se termina! ¡El primer tiempo! ¡Vos a uno! ¡Gracias! ¡No! Gracias. ¡Arranca ya la segunda mitad! No hagas sufrir la gente, señor árbitro, que suene el silbato. Ibrahimovic. Interceptando el pase. Que este muchacho lleva una escoba, se va limpiando jugadores en el camino. Tiene que la deprimente. Gran balea, si lo clavaba de la hora, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algún segundo más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría soltar tener al tiro. ¡Casi está en un empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Romero. Ahí están buscando el carril exterior. Atentos que se viene, buena pelota. ¡Qué manera de alejar el peligro! James. Atentos que en el pase, bueno. Y el central del partido dice que esto es tiro de esquina. Tiro de esquina al centro de la pelota. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Fácil recuperación del balón. Y esto que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un pelo. García. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Messi. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Adolante, a pelotar. ¡Qué señor! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. García. Le ha caído un regalito con mollo y todo al pie. Gran servicio pegado a la banda. El árbitro. Clarito ha quedado. Hay falta. Tiro libre. Yo no creo que vaya largo este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. ¡Pelota al área! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Johnson. Torres. Tiempo y espacio para meter el balón. La pelota al área fue dominada por un rival con tranquilidad. No logra pasar bien la pelota. Marichu es impresionante, ¿no? De verdad es que hagamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siempre un partido parejo. Es lo que pasa siempre. Uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los gols muy bien. Fuerte un partido y acá se viene la tarjeta segura. El árbitro no va a hacer aceptar nada de ese juego amarilla. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí va la pelota cruzada. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante. Córner que llega a la orilla del área. Exigido el alquiler. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Pase mal pateado que se va por la banda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Groncintro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Romero. Se mete muy bien en la línea de fase para quitarlo. Ya tiene compañero Circa. No sirvió para nada. El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Este empate no le gusta a nadie. Se fue la pelota que sabe de dónde se viene. Dicen que quien no arriesga no gana. Pues ¿quién arriesgará a partir de ahora? Joseph Romero. Ahí se viene, lo va a tener. Torres. Ha llegado muy bien a cortar ese juego. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Llega cortando bien y recupera. ¡Avalor! 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 ¡Sigue! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Rechazado! ¡No va! ¡Va a un cargado de peligro! Ha tenido la oportunidad de defender al mundo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitarlo. Levantan el cartel y que anuncia que hay tres minutos más por el lugar. ¡Por este arquero es que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! James Closer ¡Esta puede ser la jugada del fútbol! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Con el marcador y palabra! ¡No me creo que se tiene! ¡No me creo que se tiene! ¡No me creo que se tiene! ¡Un river! ¡Caramos! ¡No me creo que se tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante, pero no creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 Va la pelota desde el córner a la olla. Sigue la pelota en el área como termina la jugada. Aleja la pelota. Bien señalada la falta por el árbitro. James. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. ¡Gracias! Esta pelota es del arquero. Se viene bien pegadito la raya. Se aleja el peligro del área. Rechazado el ganar. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Y la devolución a su compañero. De lo que se han salvado todavía sigue en vivo. Y pueden empatar el partido. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Se logra meter por la banda. El jugador que ha perdido la pelota. Pero ahora el reguino. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Muy incinto. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Yo sé. La ha dejado la pelota justita el rival. Johnson. Pato Araujo. La tiene que arrasar. Ahí se viene. La va a tener. Balón cargado de peligro. Esa pelota se va por el costado y lateral. Atiente con el pase. Bueno. Rechaza el punto. Se da el tiro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y el guardameta que regale el balón. Esto puede ser caro. Bueno, desde acá a mí me parece una lección popular. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí va habilitado para definir. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está, alejando el peligro. Muy inteligente cambio de frente. Yo sé. Ahí se viene y lo va a tener. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guarda. Ve que bien. Toca. Se mueve. El disparo. Suelta la pelota. Excelente. El arquero. Interceptando el pase. Ojo que listo. El cinto que va a la mano del arquero. Ha conseguido muy bien ese balón. Fácil recuperación del balón. Fácil recuperación del balón. Y con el ganancia revienta la pelota. Yo sé. Vete bien la pierna. Apenas uno a cielo el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Cuando tan rápido golpearon a este equipo. María. ¡Gracias por ver! 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 Un mínimo de dos minutos en el tiempo. Gracias por ver el video.